Hola mis pupilos y bienvenidos a tu nueva lección de español conmigo, Sebas. Hoy nos vamos de compras. El carrito de compra. El carrito de compra. La granadilla. La granadilla. La mandarina. La mandarina. Y por lo visto no estamos en temporada de mandarina. La naranja. La naranja. Mira, más frutas. El mango. El mango. El melón. El melón. Como el corazón de melón. La palta. La palta. La papaya. La papaya. Mi jugo favorito. La pera. La pera. La manzana. La manzana. La piña. La piña. El plátano. El plátano. También le dicen banana, cambur, guineo y otras cosas raras. Pero bueno, yo le digo el plátano. La sandía. La sandía. Una de mis favoritas. El limón. El limón. El melocotón. El melocotón. La uva. La uva. A ver qué tal está. Y bueno, mis queridos pupilos, eso es todo por hoy. Y si hay alguna pregunta, opinión o recomendación, por favor, hazlo en los comentarios abajo. Y si te gustan este video, dale a like y suscríbete. Soy Sebas y hasta la próxima. La piña. El plátano. Bueno, también le dicen cambur, banana. Ah, pero bueno, estudian o no. El plátano. Se cae ya. El plátano. También. Pesada.